buenos días y estamos en la búsqueda del guajolote de aquí estamos esperándolos acá parece que ahí andan son las ocho de la mañana aquí nos acompañan Israel Juan y Rafa estamos aquí en la casería del Turkey un poco un poco aquí el chiqueta del cazador 7mm saludos a toda la gente que me sigue en la búsqueda del los torquis si no hay nada Juanelo Rafa Israel para el canal de YouTube vamos a ir un parñil por un parñal un parñal para el canal para el canal para el canal desde el turkey e ir a nomas una buena cacería o un buen baño después de una cacería no cayó nada hazle jericín y 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 señores no hay nada no hubo nada no quiere salir el guajolote hemos visto nos hemos visto se podía tirar no pudimos se nos fue chulada de bosque por allá viene el rafa cazando el turkey y han visto pero no quiere el que era bueno no se dejó aceptar hay saludo para el enrique para el 308 para el 308 estamos viendo la cacería del turkey no ha caído nada saludo para el alejandro padre javier el josafá mi tío ahí para todos los seguidores del chiqueta el cazador 7mm en youtube cazando pavos ahí andan los pavos mira en los privaditos desde el estado de puebla nos mandaron un regalo y juana se lo agradece y yo le brindo mi mano él es reinaldo rodríguez su corona la ha cuidado como decía josé alfredo así mismo dice él como decía josé alfredo así mismo dice él como decía josé alfredo el mundo da muchas vueltas y yo doy vueltas con él he tropezado en la vida pero sigo siendo el rey el ser grande no es ser alto ni tampoco un influyente la vida te da de todo si eres hombre inteligente arriba cuatzingo puebla y arriba toda mi gente y juana manda un mensaje hasta el estado de puebla que para toda su gente las puertas están abiertas que gente como reinaldo no se encuentran a la vuelta ya con esta me despido un saludo a mis paisanos y a mi querida si juana que siempre me dio la mano que me canten los tucanes el espinazo del diablo y 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